La siguiente noticia, mis patriotas, se enfoca en la lucha contra las injusticias y la defensa de lo que es correcto en el mundo empresarial. La parte más frustrante de todo esto es la existencia de prácticas fraudulentas que perjudican a negocios honestos. A pesar de todo, hay personas que deciden enfrentar estos desafíos y luchar por la verdad. Como la señora que está expresando su inconformismo con la administración Biden. El mundo de los negocios puede ser muy complicado y confuso para aquellos que no tienen experiencia en el campo. Muchas veces, los empresarios honestos son víctimas de prácticas fraudulentas y desleales por parte de otras empresas que buscan obtener ventajas sobre sus competidores. Esta situación puede ser extremadamente frustrante y desalentadora para aquellos que luchan por mantener su negocio en pie y hacer lo correcto. A pesar de todo esto, hay personas que deciden enfrentar estos desafíos y luchar por la verdad. Y este es uno de esos casos amigos. Estas personas son valientes y decididas, y están dispuestas a hacer todo lo necesario para defender lo que es justo. A menudo, estas personas son llamadas Panteks, ya que utilizan su inteligencia y habilidades para hacer frente a las empresas deshonestas y a los prestamistas, de préstamos estudiantiles que buscan aprovecharse de aquellos que están tratando de tener éxito. La lucha contra las injusticias en el mundo empresarial no es fácil, pero es algo que debe ser hecho. Los Panteks entienden que los negocios falsos están dañando la economía y perjudicando a las personas honestas que, tratan de hacer lo correcto. Por esta razón, están dispuestos a desafiar a estas empresas y a luchar por un mundo más justo y equitativo. Esta lucha no se trata solo de enfrentar a las empresas fraudulentas, sino también de ayudar a aquellos que han sido perjudicados por sus prácticas. Los Panteks trabajan incansablemente para ayudar a estos negocios a recuperarse y a obtener la justicia que merecen. No se trata solo de ganar una batalla, sino de hacer lo correcto y ayudar a aquellos que lo necesitan. Es importante destacar que esta lucha no solo afecta a los empresarios y a los negocios, sino también a toda la comunidad. Cuando las empresas deshonestas tienen éxito, esto perjudica a todos, ya que afecta a la economía y la sociedad en su conjunto. Por esta razón, la lucha contra estas prácticas fraudulentas es una responsabilidad compartida de todos nosotros. Déjame tu opinión a esta noticia. Muchas gracias por tu apoyo. Dios te proteja siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!